Hola mis queridos amigos, buen día y bienvenidos. Hoy viernes 2 de febrero del año 2024. Venus, que es el planeta del amor, será el regente del día, mientras que el Sol hace tránsito en la órbita de Géminis. Marte sigue en una elongación y la Luna entra en la casa de Virgo. Estos movimientos planetarios significa que habrá mucho espacio para tener conversaciones que puedan redundar en beneficio del área laboral, no sólo en el caso de los trabajadores, no, sino también de los que son independientes y profesionales. Por lo anterior, la economía sigue sufriendo altibajos y en muchos casos, cuando los biorritmos están desequilibrados, desciende peligrosamente en materia económica. Así que a tener cuidado y si gustan, háganme una llamada y les entregaré el secreto o la llave del éxito para evitar que le falte el dinero. En cuestiones del amor, muchas actitudes tendientes al perdón de los infieles e irresponsables seguirá pendiente y muchos, si quieren ganar la batalla, serán perdonados y pudieran regresar al hogar, pero deben de buscar una ayuda profesional. Bueno, mis amigos y mis queridas amigas, quiero recordarles la advertencia que les he venido haciendo. Tengan cuidado con los amores o romances virtuales, porque la gran mayoría son romances por interés sexual o económico. Los invito a que escuchemos seguidamente cuál es el mensaje de los astros para hoy viernes, Aries. Con ese apoyo cósmico del sol, el día será propicio para que muchos de estos nativos que están regidos por Marte puedan adelantar sus planes y proyectos aquí en el campo económico, en el área laboral. Sin embargo, si tuvieran que invertir dinero, lo mejor es esperar un poco a que la economía se fortalezca. En el amor, si los biorritmos están nivelados, el éxito en la conquista o la reconquista de muchos enamorados estaría garantizado en materia de salud. Y para evitar el estrés, deben de medir cada paso que den con paso firme. Tauro, para alguno de estos nativos regidos por Venus, las opciones laborales o de negocios estaría a la orden del día y sin restricciones. Pudieran triunfar fácilmente, a menos que los centros de energía estén en mal estado. En el amor, la luna les pudiera ayudar a lograr la comprensión y el apoyo que han venido buscando con la pareja. Lo importante es no asediarla con reclamos sin sentido. Los solteros pudieran iniciar acciones tendientes a neutralizar la soledad que los está agobiando. Géminis, esa cuadratura de 47 grados entre Venus y Saturno, era lo que pudiera favorecer a la gran mayoría de estos nativos que están regidos por Mercurio, pero solo en el aspecto laboral. Porque las finanzas deben de manejarla con guantes de seda, sin hacer inversiones y sin recurrir a préstamos. En el amor, Marte y la luna en una conjunción apoyaría a los enamorados. Pero algunos deben de olvidarse de esa tendencia a salir en busca de aventuras. Algunas parejas no estarían dispuestas a aceptarles más traiciones. Cáncer. Según la elogación de Neptuno, es muy posible que alguno de estos nativos que están rígidos por la luna, que desean independizarse, se estén dejando arrastrar por falsas ilusiones frente a negocios supuestamente rentables, pero no muy claros. Así que tengan cuidado, o si la duda los asalta, si gustan, pueden hacerme una llamada. En el amor, muchos desean mantener una relación sentimental armoniosa. Pero para lograrlo, lo primero que deben de hacer es revisar cómo se encuentra el estado de la chácara que rige los sentimientos. Leo, teniendo en cuenta esa cuadratura de 39 grados entre Marte y Saturno, es muy posible que la jornada laboral para alguno de estos nativos regidos por el sol esté saturada de problemas y conflictos a todo nivel. Y todo obedece que en la mayoría de los casos hay una invasión de energías negativas en el amor. Básicamente, algunos solteros están siendo necios y obsesivos, especialmente a nivel sexual, y eso es lo que los está perjudicando. A nivel de la salud, si piensan salir esta noche, eviten el alcohol y el consumo del tabaco. Virgo, el trabajo pudiera rendirles un poco más, pero muchos de estos nativos que están reídos por Mercurio deben primero organizarse mejor y actuar de acuerdo a las prioridades en materia económica. Los que vayan a salir deben de ser prudentes con el manejo del gasto del dinero. También en este aspecto hay prioridades. En el caso de los casados o comprometidos, la luna le sugiere olvidarse de ejercer aptitudes como organizar y mandar, sin tener en cuenta a la pareja. Procuren ser más consecuentes. Libra, según Mercurio Retrógrado, algunos de estos nativos que están regidos por Venus, que se dedican a la actividad comercial, pudieran sufrir un revés en sus negocios, porque no han querido aceptar que estos establecimientos requieren de una depuración especial, de innovación y de publicidad. De lo contrario, seguirían estáticos o descendiendo en el amor. Muchos problemas que afectan a las parejas son producidos por personas cercanas y nocivas que vienen afectando en la relación. Escorpio, contrario a lo que muchos de estos nativos y nativas piensan, opciones de trabajo sí hay, pero mientras que hayan energías negativas, estas se convierten en un bloqueo que hace difícil encontrar ese trabajo. En el amor, jugar con los sentimientos, eso es algo que tarde o temprano trae consecuencias, pero lamentablemente muchos están cometiendo ese error a nivel de la salud. Cada día en muchos casos se sigue agravando el problema de índole sexual. Sagitario, de acuerdo a ese trigono entre el Sol, Saturno y Mercurio, deduzco como astrólogo que para alguno de estos nativos regidos por Júpiter es muy posible que hoy se le presente una gran oportunidad económica. Pudiera ser un dinero represado o una ganancia ocasional a través del azar. Manténganse optimistas y esperanzados. En el amor, algunos pudieran caer en el estado de sensibilidad. Deben de buscar la ayuda profesional. Si es que las dudas sobre la pareja persisten y si gustan, háganme una llamada para poderlos orientar. Capricornio, muy bueno es salir y también salir a divertirse porque el cuerpo y la mente lo necesitan. Pero la sugerencia de la luna hoy para la mayoría de estos nativos que están regidos por Saturno es que tengan en cuenta primero las necesidades del hogar y de los compromisos de tipo financiero en el amor. A pesar de que muchos cuentan con una excelente pareja, insisten en transitar por el escabroso sendero de la infidelidad. Quedan advertidos. La infidelidad siempre nos pasa cuenta de cobro. Acuario, la sugerencia de los astros hoy para alguno de estos nativos regidos por Urano viene de Mercurio en elongación. Recomienda tener cuidado con el manejo de las finanzas. Muchos ya han experimentado su florecimiento, pero aún sigue débil en el amor. Los separados en su gran mayoría siguen la lucha y van a seguir debilitando en el amor. Los separados en su gran mayoría están siguiendo esa lucha, pero van a tener que seguir esperando a que ese resentimiento de la pareja baje de una intensidad que tienen. Si gustan, pueden ustedes hacerme una llamada. Con referencia a la salud, el examen del ácido úrico les sería muy conveniente. Vigis, la tenacidad, la franqueza y la seguridad va a ser un factor determinante para muchos de estos nativos que puedan encontrar la solución a los problemas que tienen en el área laboral. Porque los superiores siguen esperando mejores resultados. No pasará nada grave a menos que los centros de energía estén en mal estado. En el amor, todo parece indicar que será más factible para alguno de estos nativos una ruptura definitiva y no una reconciliación. Mis amigos y mis bellas seguidoras, este es el mensaje de los astros que escribí. Lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras. No se les olvide visitar mi página de Facebook, bajo astrólogo Alberto Roy, mi canal de YouTube y suscribirse. Al despedirme, deseo que en vuestros hogares reine la paz, la armonía y la felicidad.